Tengo que pensar bien qué hacer, porque nadie me dará empleo. Estoy muy pequeña. Niños, es hora de irnos. ¿Me dirás quién era ese señor, mamá? No importa, hija. Vamos, se nos hace tarde. Está bien, mamá. Alicia, tengo que hablar contigo. Es urgente. ¿Qué pasa, amiga? Dime. Me informaron del banco que solo tengo un mes para pagar la hipoteca de la casa. ¿Qué? Pero es muy poco tiempo. Sí, pero ya no quieren extender más tiempo para que pueda pagar. ¿Y ahora, amiga, qué haremos? Quisiera poder tener mucho dinero y ayudarte a pagar. No sé, amiga. No sé qué hacer. Creo que me tocará buscar otro trabajo por la noche. Tal vez puedo recoger un poco más de dinero para poder rentar un hotel si nos quitan la casa. No, amiga. Se pueden quedar en mi casa. No es muy grande, pero estarán bien ahí. ¿Estás segura, Alicia? Sí. Eres mi mejor amiga y no te dejaré sola en esto. Los niños necesitan un techo para vivir y estar bien. Te agradezco mucho tu ayuda. Y si le platicas a tus patrones lo que está pasando, tal vez ellos te hacen un préstamo para pagar la hipoteca y así no perderás tu casa. No, Alicia. Ellos ya han hecho demasiado cuando murió mi esposo. Ya no podría molestarlos más con mis problemas. Tienes razón, Nora. Pero no te preocupes. Yo te ayudaré en todo lo que pueda. Necesito tener otro ingreso de dinero. ¿Puedes ayudarme a que me den trabajo por las noches en el restaurante? Pero será demasiado cansado para ti tener dos trabajos, amiga. Lo necesito, amiga. Está bien. Hablaré con mi jefe para que te dé el empleo y yo te ayudaré con los niños por las noches mientras tú regresas a casa. ¿De verdad? ¿Me ayudarás con los niños? Claro que sí. Ay, gracias, amiga. Niños. Quiero hablar con ustedes de algo importante. ¿Qué pasa, mamá? A partir de mañana tendré que trabajar por las noches unas horas. ¿Por qué, mamá? ¿Quién los cuidará? Alicia estará cuidándolos en lo que yo regreso. No será por mucho tiempo. ¿Pero por qué trabajarás tanto? Hay muchas cosas que pagar, hija. Y solo con un sueldo no me alcanza. Pero ustedes no se preocupen por eso. De esas cosas me encargo yo. Ok, mamá. Nos vemos luego, niños. ¿Se portan bien con Alicia? Sí, mamá. Ve tranquila, amiga. Ellos estarán bien. Gracias. Nos vemos luego. Adiós. ¿Tú sabes todo lo que le pasa a mamá? ¿A qué te refieres, Mariana? Que perderemos la casa. Por eso ella tiene que trabajar mucho. ¿Cómo te enteraste de eso? Yo escuché cuando mi mamá hablaba con el señor del banco y le dijo a él que solo teníamos un mes para pagar o nos iban a quitar nuestra casa. Ay, Mariana. Tú no tenías por qué saber esas cosas, mi niña. ¿Por qué no? Porque eres una niña y no tienes que preocuparte por esas cosas. Yo necesito ayudar a mi mamá. Pero no sé cómo. No, Mariana. Tu mamá se encargará de solucionar todo esto. Tú solo preocúpate por tus clases. No le digas a mamá que yo sé lo que está pasando. Por favor. Está bien. No le diré nada. Pero no vayas a hacer algo para tratar de ayudar, ¿ok? Sí, está bien. Vengan. Vamos a jugar un poco. Tengo que cerrar. Es hora de irme. Tengo que cerrar. Es hora de irme. Mis pequeños, ¿cómo los amo? Lucharé para que tengan un techo donde vivir y no les falte lo necesario. ¿Nos vamos, mamá? Sí, niños. Vamos. Que los señores nos están esperando. Bienvenidos, niños. Sí. Nos da mucho gusto verlos de nuevo. Gracias. Nosotros también estamos muy felices de verlos. ¿Verdad, Dylan? Sí. Vamos a la piscina y luego prepararemos algo rico de comer. Iré a preparar la comida. No, Nora. Gabriel y yo prepararemos esta vez la comida. No, señora. Yo lo haré. Ustedes son invitados. Así que tú no te preocupes por nada. Solo diviértanse. Muchas gracias, señora Inés. En un momento regresamos. ¡Es hora de comer! ¡Gracias, señor! ¡Guau! ¡Muchas cosas ricas! Sí, Dylan. Coman de todo lo que les guste. ¿Y podemos comer helado después? ¡Claro que sí! ¡Niños, tranquilos! Déjalos, Nora. Que coman lo que quieran. ¡Ay, gracias, señor! Y dime, Dylan. ¿Ya sabes qué deseo pedirás esta Navidad? Sí, quiero juguetes. ¡Ah! Muy buen deseo, Dylan. ¿Y tú, Mariana? Aún no sé, señor. Quiere patineta. ¿Es verdad, Mariana? Sí, quería una. Pero ahora no sé. Creo que pediré otro deseo para Navidad. ¿Y puedo saber qué es? ¿Ya falta poco para que sea Navidad? Mmm... Aún no lo sé muy bien, señora. Piénsalo, Mariana. Y luego nos cuentas tu deseo. Está bien. Lo pensaré. Creo que es hora de irnos, niños. Sí, mamá. Gracias, señora Inés. Y a usted también, señor Gabriel, por invitarnos este día. Los niños la pasaron muy bien. De nada, Nora. Nosotros también la pasamos de maravilla. Espero y traigas tus niños más seguido. ¡Claro que sí, señora! ¡Nos vemos mañana! Está bien. ¡Adiós, niños! ¡Adiós! ¡Nos vemos! Y gracias a los dos por todo. De nada, Mariana. ¡Hasta pronto! Mariana y Dylan son tan lindos. Siempre quise tener unos niños así. Lo sé, cariño. Pero no se pudo. Esperemos y Nora los traiga más seguido para poder disfrutar de su compañía. Sí, cariño. Los señores son muy buenos con nosotros, mamá. Sí, hija. ¿Y les gustó ir donde ellos? ¡Claro que sí! Me alegra saber eso. Pronto los llevaré de nuevo. ¡Sí! Niños, vayan a lavarse sus manos que les prepararé algo rápido de comer. Pronto llegará Alicia. Ok, mamá. Quédate con nosotros esta tarde, mamá. No vayas a trabajar. Lo siento, hija. No puedo faltar a mi trabajo. Pero ya casi no pasas tiempo con nosotros. Te extrañamos, mamá. Lo sé, Mariana. Te prometo que esto solo durará un tiempo. Pronto podré pasar más tiempo con ustedes. Está bien. Hola, amiga. Hola, Alicia. Estoy preparando algo rápido para que los niños coman. Ve tranquila, Nora. Yo les prepararé algo. Está bien. Te agradezco mucho todo lo que estás haciendo para ayudarnos. Sí, amiga. Pero dime, ¿qué ha pasado con el banco? ¿Se han comunicado contigo? Sí, solo tengo dos semanas más para pagar todo. Será imposible, amiga. No te preocupes. Estarán bien en mi casa. Deberías de hablar con los niños y decirles que en dos semanas más ustedes irán a vivir conmigo. Tienes que decirles la verdad, amiga. La verdad, amiga. Pues mira, ya te señor. Tienes que quién no te preocupa. ¡Suscríbete!